Yo siempre he dicho que el más grande honor, la bendición más grande que Dios me ha dado es poder ser padre. Yo tengo tres hijos que me han hecho sentir muy orgulloso y yo quiero aprovechar para felicitar a todos los padres del Distrito 27 por el trabajo incansable que hacen con sus hijos y sus hijas porque la figura de un padre representa ese respaldo ese apoyo que junto a las madres que sacrifican y hacen todo por sus hijos y por sus hijas son pieza clave en el éxito en la vida de cada uno de nosotros. Para mí me llena de gran honor poder estar con todos ustedes compartiendo un día tan especial sobre todo este fin de semana que celebramos lo que son los padres pero la figura del padre es silenciosa trabaja forma la mayoría yo creo que nuestro carácter lo forman la figura paternal la figura de hombre verdad no saben la satisfacción de poder compartir con ustedes porque a lo mejor ese vacío verdad que no puedo abrazar o compartir con mi padre hoy ustedes lo están llenando con un día tan especial gracias y Gracias por ver el video.